Sí. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¡Pues a señalar! ¡Sontate! No, la propia de usted ya ha acabado. ¡No, no, no, no! ¡Pues a señalar! ¿Apete? ¡Ya! 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 ¿La señora? Yo sé que compro almohada, yo me gusta vivir en el lado. Otra. Yo tengo una calada que tenía una revista. Yo le voy a atacuar, le voy a decir que vine a comer a la vaca. La revista. Bueno, con la revista sí me haré mucho para pagar, pero yo le voy a decir que tengo mucho para pagar la vaca. No me importa para pasar el rato. Me parece que lo voy a pasar toda la vida o sin dos días para pagar mi tarifaco. ¿Qué? Estas son las dos condiciones. Yo creo que de todas maneras, ustedes no han leído la obra en Casa Hermosa. No. No. Ah, ya sé. No, no, no. En casa, no me encanta como no lo deberes. Te digo, sí que no hace más. Sí. Y en la obra en su casa y traigan el enumerado de ellos. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... Bueno. ¿Esta fila es para correr la jubilación en sus cuestiones? Sí. Algo personal. Algo personal. Algo personal. Algo personal. ¡Aca no mira mi amor por eso! ¡No! ¡Ella es el! ¡Sí! ¡Y pero es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! Por eso. Eeeeh... Esta filia no es para... para dar nada. ¿Sí? ¿Hago el hermoso? ¿Acá me da eso? Sí. ¡Está bien, es poquito!